Más que todo, esta empresa obedece al alineamiento del comandante Chávez en su momento cuando se planteó común o nada y que el pueblo y los trabajadores se empoderarán de las empresas. Fabricamos alrededor de 7.000, 9.000 bloques diarios en sus dos modalidades de 10 y de 15. Más que todo van dirigidos a la gran misión Vivienda Venezuela, comunidades y digamos que un 20% al sector privado. La conciencia de clase, eso es algo que nos envuelve el comandante Chávez. Él se planteó la visión de que todos los trabajadores se apropiaran de los medios de producción y así que evitar la manera en que nosotros vivíamos siendo explotados por la burguesía, por los capitalistas. Hoy en día somos los trabajadores los que llevamos las riendas de la empresa. A la clase trabajadora que nos organicemos cada día más y que verdaderamente demos ese salto, que tomemos esos medios de producción, que no nos dejemos arrebatar los medios de producción por la burguesía que tanto daño le ha hecho a la clase obrera. La clase trabajadora que nos quedó a la clase obrera. Gracias.